Esto no va de partidos. Esto va de una banda que ha asaltado las instituciones, aprovechándose de la sigla de un partido, con el fin de instaurar un sistema, un régimen, que al final nos hace más pobres y menos libres. ¿Realmente estamos dispuestos a permitirlo? ¿Realmente esto crees que va con la sigla de un partido? ¿Realmente crees que hay razones para apoyar a determinados políticos simplemente porque muestran unas siglas que has votado toda tu vida? ¿Cuándo actúan de esta manera? Algunas personas en los últimos días me han preguntado, Roberto, ¿pero por qué tú defiendes a Isabel Díaz Ayuso y a su novio? ¿Acaso tú vives en Madrid? ¿Tú no vives en Madrid? ¿No votas al PP? ¿Por qué esto? Y realmente esta pregunta me ha hecho reflexionar sobre lo poco que las personas están entendiendo la gravedad de lo que está ocurriendo. Yo no estoy defendiendo a Isabel Díaz Ayuso y a su novio. Yo te estoy defendiendo a ti y me estoy defendiendo a mí mismo. Sí, porque lo que estamos viendo con el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso te puede suceder a ti y me puede suceder a mí. En el sentido en que en el momento en que inicies a resultar molesto o molesta para un político, ese político puede utilizar los recursos del Estado, las instituciones sobre las que no debería de tener potestad y poder o influencia para al final volverlas en tu contra. Silenciarte, buscarte la cosquilla y al final apartarte de aquello que estás haciendo. Así es como pueden buscar inhabilitarte profesionalmente, difamarte, generar una crisis reputacional con respecto a ti, a tu rol o a la empresa para la que tú trabajas, con el fin de que te despida, por ejemplo. Y ese gesto, ese poder que se arrogan los políticos, desde luego no cabe en un Estado de Derecho. Y tanto es así que ayer el Colegio de la Abogacía de Madrid presentó un comunicado, salió el decano en persona para leer un comunicado demoledor en contra de la Fiscalía General del Estado y en contra de lo que está ocurriendo. Sí, los abogados se han pronunciado. Y esto es el inicio que va a sentar las bases para dos denuncias, una administrativa y una penal, para que se conozca quién es la persona que ha filtrado determinadas informaciones sobre un caso de un particular, que puede pasar a ti o a mí en cualquier momento, te lo repito, y que sea no solo sancionado administrativamente, sino perseguido penalmente. Y que se depure también si esa persona ha actuado bajo unas directrices concretas y de quiénes venían esas directrices. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a analizar el comunicado y vamos a extraer todas las implicaciones psicológicas que puede haber esto para tu libertad, para la mía, para la libertad de todos. Porque no estamos hablando ahora de Isabel Díaz Ayuso ni de su novio, sino que estamos hablando de nuestra libertad y de lo amenazada que está por la prevaricación de algunos políticos que quieren usarla en contra de los ciudadanos particulares. Venga, vamos con el vídeo. Así es, aquí estamos. La introducción ha sido bastante larga, así que no voy a decir mucho más. Tengo aquí el vídeo. Vamos a escucharlo y vamos a parar en determinados momentos para hacer unos comentarios. Todas las personas tienen derecho a obtener una tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Asimismo, todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia del letrado, a ser informado de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin denaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinente para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. Acabo de leerles, como habrán reconocido todos ustedes, el archiconocido artículo 24 de la Constitución Española. El derecho a defensa se proyecta sobre cinco ejes fundamentales. La asistencia de un abogado, el derecho a la puesta a disposición judicial en un plazo máximo de 72 horas, el derecho a conocer las causas de la acusación, el cuarto, el derecho a guardar silencio y a no declarar contra sí mismo, y el quinto, el derecho a la confidencialidad y al secreto de las conversaciones mantenidas con un abogado. El Colegio de la Abogacía de Madrid, como mayor colegio profesional de Europa, con más de 75.000 colegiados, y como garante del derecho de defensa de toda la sociedad, tiene la obligación de defender a ultranza y con la mayor contundencia el derecho de defensa allá cuando se puede haber violentado. Lo cierto es que el pasado jueves, a las 10 y 22 de la mañana, la Fiscalía Provincial de Madrid remitió de modo inédito a todos los medios de comunicación una nota de prensa en la que se recogían datos concretos de unas diligencias de investigación, detallando fechas y el contenido de conversaciones y reuniones, produciendo con ello una ruptura sin antecedentes en lo que es la confidencialidad y el secreto profesional, principios básicos que amparan la comunicación de nuestros letrados. El ICAM considera de extrema gravedad estos hechos. La divulgación de cualquier información relacionada con las posiciones o estrategias legales de las partes, en el marco de un acuerdo de conformidad aún no culminado, constituye una vulneración flagrante de estos principios básicos de sigilo, de confianza y de buena fe, y pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Fiscal. De este modo, la publicación de dicha información por parte de la Fiscalía no solo constituye una violación sin paliativos del artículo 4, apartado 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece como pauta general de su actuación el respeto a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo, sino que también incumple flagrantemente el protocolo de actuación para los juicios de conformidad entre el Ministerio Fiscal y la Abogacía, regulado ya en una instrucción del año 2009. Y en este punto es importante también explicarles a todos ustedes que este protocolo, firmado entre la Fiscalía General y el Consejo General de la Abogacía Española, es un procedimiento establecido, legalmente establecido, para agilizar los procesos judiciales cuando las partes involucradas están en disposición de llegar a algún tipo de acuerdo. Está regulado. Este procedimiento es absolutamente voluntario y en él se establecen los mecanismos y las garantías para que las partes puedan llegar a ese acuerdo entre acusación y defensa. Pero una de las exigencias ineludibles, si no la básica y elemental que establece ese protocolo, es la asunción de responsabilidades por parte de aquellas partes que entran a negociarlo y someterlo a un principio de absoluta confidencialidad. Por lo tanto, la publicación por parte de la Fiscalía de una información confidencial, recogida y exigida en el mismo protocolo, constituye un hecho de una gravedad sin precedentes en el marco del derecho de defensa. Y para un momento, porque quiero señalar el aspecto, claro, aquí el Colegio de la Abogacía de Madrid no habla de ningún momento de Isabel Díaz Ayuso, del novio, etcétera. Habla del hecho en sí, lo hace muy bien, ¿no? Pero quiero señalar aquí la gravedad. ¿En qué consiste la gravedad del hecho? La gravedad del hecho consiste en que en el momento en el que se ofrece un pacto o está la posibilidad de llegar a un pacto, a un acuerdo, por lo tanto, se está en negociación con la parte implicada en esa investigación, por el otro lado, la Fiscalía, que no es la Fiscalía General, sino que la Fiscalía Provincial, hace público un documento que revela nombre, apellidos, hechos constitutivos del delito, etcétera, lo cual genera una crisis reputacional en la parte implicada, en la parte afectada por la investigación y puede ser considerado ese gesto con el impacto mediático que puede suponer a nivel reputacional como un mecanismo de extorsión, un mecanismo de presión, con el que la Fiscalía está tratando de condicionar la decisión de esa persona que debería de ser libre, y es por eso, para que sea libre, que se tiene que garantizar la total confidencial. Es una implicación psicológica muy grande esta. Si no entendemos eso, si no entendemos el alcance que puede tener en el momento en el que estamos negociando, estamos valorando, barajando posibilidades para tomar una decisión, porque hay posibilidad de llegar a un acuerdo, y que a través de ese acuerdo, incluso, uno se haga cargo del delito firme y Santas Pascua, y se acabó ahí, la Fiscalía emite un comunicado, divulga la información con todos los hechos constitutivos del delito, el nombre de la persona, y el impacto mediático que puede tener esto en la reputación de la persona afectada puede condicionar su decisión. Sí, porque a lo mejor ahora esa persona tenía pensado pactar, pero ahora piensa no hacerlo, precisamente, porque se siente presionada socialmente con el fin de tener que limpiar su imagen y vaya a un juicio asumiendo todas las consecuencias de ir a ese juicio que podría no ganar, por tanto, asumiendo unos riesgos que, de no conocerse todos estos hechos, esa persona podría ahorrarse, podría valorar de otra manera y tomar una decisión quizás más conservadora o que zanje el problema allí, le ponga solución y no genere un arrastre, un arrastre a nivel reputacional y a nivel social, que al final vaya degradando, vaya corrosionando, tanto sentimental como mentalmente a esa persona. Pero vamos a seguir, que es lo que dice el decano. Ante este suceso, y de acuerdo a que fue notificado, la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid se ha reunido hoy para deliberar y tomar las acciones pertinentes. Tras dicha deliberación, estas son las medidas a adoptar, la Fiscalía ha vulnerado su propia normativa que establece como pauta general la actuación de respeto a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo, tal y como dispone el artículo 4 en su apartado 5 de su propio Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Ya que, vistos los hechos, el secreto de las comunicaciones parece no estar garantizado. También, en tercer término, se procederá a una presentación de una denuncia formal que en principio será de carácter de un procedimiento administrativo sancionador contra aquellos que hayan infringido gravemente lo estipulado en el artículo 62 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Dicha normativa sanciona expresamente la divulgación indebida de información por parte de cualquier miembro del Ministerio Fiscal. Información obtenida durante o por motivo del desarrollo de sus funciones, especialmente cuando dicha revelación perjudica la integridad del proceso judicial. Se ha constatado, a criterio de esta corporación, la violación flagrante por parte de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid del estricto cumplimiento del deber de confidencialidad y discreción salvaguardando los derechos de la abogacía. Por último, como cuarta medida, también se ha adoptado dar instrucciones a los servicios jurídicos del ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid para la presentación de la correspondiente denuncia penal por las posibles responsabilidades que en este ámbito hubiera lugar y que se hubieran podido cometer por razón del comunicado oficial de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid. Y en su caso, el Colegio de la Abogacía de Madrid se personará como parte interesada en este procedimiento. Y lo más relevante de esta última parte son las dos denuncias, ¿no? Una denuncia administrativa para sancionar, para identificar al responsable y sancionarle, y la penal para averiguar quién ha filtrado esa información. Es fácil de reconocer porque cada vez que entras en un, digamos, en un expediente, registran quién es el terminal, pero no sólo del terminal, sino el usuario interno, ¿vale?, que ha realizado esa operación, que es conocedor de esto, y habrá que averiguar entre todos los usuarios que han accedido a esos expedientes cuál de ellos ha filtrado esa información. Pero también entiendo yo que esto será un tirar del hilo. ¿Habrá actuado esa persona sola? ¿Habrá actuado de acuerdo con instrucciones recibidas? ¿Y si han sido instrucciones recibidas de parte de quien han sido dadas estas instrucciones? Así entenderás que está en juego nuestra libertad, que en el momento en el que estemos implicados en alguna, en algún contencioso, o en alguna causa con la administración, si un político quiere hacernos daño, puede utilizar esa institución con el fin de presionarnos, extorsionarnos, como han hecho con el destinatario de esta acción, ¿no?, con la víctima de esta filtración. Así entenderás, quizás, la palabra de Isabel Díaz Ayuso, de ayer, cuando decía que esto es propio de un Estado bolivariano, ¿no?, dijo de un Estado chavista, y que no está en juego aquí la reputación política de Isabel Díaz Ayuso, sino la libertad de un particular frente al Estado, porque esto nos desarma a los particulares ante el Estado, ante el poder del Estado y ante el poder que tienen los políticos a la hora de utilizar las instituciones en nuestra contra. Esta es mi conclusión, pero me gustaría saber cuál es la tuya. Escríbeme en los comentarios. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like y te pido que lo compartas, que lo compartas con muchísimas personas, porque aquí, repito, está en juego nuestra libertad, debemos de estar sensibilizados y debemos de funcionar como sociedad, como un bloque único. Esto no va de partidos. Esto va de una banda que ha saltado las instituciones, aprovechándose de la sigla de un partido, con el fin de instaurar un sistema, un régimen, que al final nos hace más pobres y menos libres. ¿Realmente estamos dispuestos a permitirlo? ¿Realmente esto crees que va con la sigla de un partido? ¿Realmente crees que hay razones para apoyar a determinados políticos simplemente porque muestran unas siglas que has votado toda tu vida cuando actúan de esta manera? Piénsalo. Espero que mis preguntas te hagan reflexionar para extraer unas conclusiones útiles para ti y para las personas que tienes a tu alrededor, para tus queridos. Con esto es todo. Un beso y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.